Estos plátanos se están pelando para hacer el tachino. Les está quitando, lo están pelando, las cáscaras. Ya terminaron aquí de pelar los plátanos. Ahora le voy a dejar aquí, en el sartén. Lo están pelando para sofreírlo. Lo están pelando para sofreírlo. Lo están pelando para sofreírlo. No. Lo están pelando para sofreírlo. Lo están pelando para sofreírlo. Lo están pelando para sofreírlo.